Como ven compas, aquí andamos preparando esta casa miren, esta pedra la empezamos ahora, como ven miren, aquí la tenemos ya con el bufile para lijarse y luego permearse miren, como ven miren, esta casita, esta chingona, esta bonita, esta bonita en el color miren, como la estinamos bien, bien tarpeada por todos lados miren, miren la puerta, la puerta es muy rosa miren, miren, aquí la tenemos toda lista para lijar y prepararla y para mañana empezar a premiar miren, y que no nos fallen las cocas miren, compas miren, las cocas es lo bueno, la energía, como ven miren, aquí vamos miren, como ven miren, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos a, aquí tenemos preparado todo eso ya para empezar a lijarse, todo aquí, aquí ya yo aquí ando lijando ya miren, esta parte ya está premiado, no está premiado, está preparado apenas, aquí ya ando lijando ya miren, esta parte ya lije para empezar a premiar mañana miren, todo aquí ya está lijado miren, toda esta parte miren, aquí, aquí estamos apenas escrateando, aquí tengo todas las herramientas, lona, todo, todo lo que ocupo miren, como ven miren, aquí está miren, aquí está, aquí está el corte miren, aquí está toda esta parte ya esta lijado y aquí va el corte ya para limpiarse y empezar a premiar mañana miren toda esta parte también ya esta lijado aquí como ven y ya esta listo todo está lijado esta bonita la casita esta bonita no es que de un solo piso pero esta bien hagan algo grandecita pero miren la comparacion de esta miren como se ve miren miren los clavos como están salidos miren la madera como esta bien jodida miren miren la pintura como se le puso miren de que esta casa esta muy maltratada que toda la comparacion de esta miren esta esta se ve mas mejor una mejor arreglada aquí tenemos para premiar todo esto miren esta bonita la casa como ven ahi se los pongo para que la vean ahorita le puse nomas para que tienen que estar apenas vamos a empezar a preparar para premiarse mañana ya para el miércoles ya empezamos a estrellarla el bar y el trim para el viernes esta lista la casa para ponerla ya terminada como ven como quedo ahi se los agradezco ahi denle un like si les gusta mi trabajo compas ahi se los agradezco por todo y gracias por todo compas esta muy bonita miren esta es la entrada miren gracias por todo compas gracias por todo compas